Tenemos información en directo a esta hora de la tarde, establecemos contacto con Rolly Méndez que se encuentra en la zona norte, en la urbanización del remanso precisamente donde una familia fue atracada y maniatada en su propio domicilio. Usted nos cuenta más detalles, adelante por favor. Exactamente, Nicole, muy buenas tardes. Se puede ver en las imágenes a cuatro personas que llegaron en la madrugada y lograron llevarse algunos artefactos. También se puede visualizar a una radiopatrulla quien circulaba por el lugar y este sería el motorizado en que también los delincuentes se llevaron y a pocos metros del lugar también lo abandonaron. Se está a la espera también de la recopilación de las imágenes de las cámaras de seguridad que se encuentran en los domicilios que también habrían captado el momento del atraco, Nicole. Sí, nos imaginamos que las investigaciones están ya a Rolly a esta hora de la tarde, por eso no quieren emitir ningún tipo de información, pero vamos a estar al pendiente para dar seguimiento, qué sucedió exactamente y sobre todo en qué situación se encuentra esta familia que está afectada. Muchas gracias por la información, hasta un próximo contacto.